El viñedo experimental ecológico de Neiker, en Arcaute. Nos encontramos en el viñedo experimental ecológico de Neiker, en Arcaute. El motivo de estar aquí es invitaros al simposio EcoWine 2022, que se va a celebrar en La Guardia los primeros días de junio. Este simposio se enmarca en el momento que nos encontramos de crecimiento de la producción ecológica, con la Comisión Europea, la Unión Europea, impulsando el desarrollo de este sector, la estrategia de la granja a la mesa, que nos lleva a crecer, quiere que crezcamos hasta el 25-30% de superficie ecológica en el 2030. Y quería invitaros para encontrarnos allí los técnicos, investigadores, los productores, los elaboradores, los asesores, que podamos estar allí en un marco de encuentro para debatir, para contrastar impresiones, para dar a conocer técnicas y métodos, para debatir sobre la idoneidad de estas técnicas y para, de alguna manera, encontrar ese debate, ese enriquecernos entre todos y entre todas y poder, de alguna forma, crecer como sector.